Más de 10 millones de peregrinos desbordaron la Basílica de Guadalupe al norte de la Ciudad de México para agradecer y pedir intercesiones a la Virgen. Clara, una feligresa llegada con su esposo y tres hijos desde el occidental estado de Michoacán, explica que lleva 11 años con la tradición. Venimos cada año, tenemos 11 años viniendo a verla, aquí a darle las gracias de que nos ha dado, es intercesora pues, y pues nos ha dado mucho, mucho y venirle a agradecer una vez al año es muy poco para lo que nos ha dado. Según reportaron las autoridades este año, 10,8 millones de personas fueron al templo, una cifra muy parecida a la registrada el año pasado. Buena parte de los devotos llegaron a la Basílica en los días previos para estar listos en la medianoche del 12 de diciembre para cantarle a la Virgen las Mañanitas, la canción popular mexicana entonada en las celebraciones de cumpleaños. Sergio Mateo llegó del céntrico estado de Puebla y anduvo un tramo de seis horas para adorar a la Guadalupe. Yo creo que como mexicano, no se entiende México sin la Virgen de Guadalupe, entonces como mexicano significa demasiado. El Ejecutivo Capitalino, dentro de su dispositivo especial, repartió 6.500 raciones de alimentos, 1.000 bebidas calientes, 7.500 mantas y suministró agua a 30.000 personas. La fe por la Virgen de Guadalupe surgió en México en 1531, cuando según la leyenda esta divinidad se apareció en la cima del Cerro Tepeyac al indígena Juan Diego, quien fue canonizado en 2002 por el Papa Juan Pablo II.